Llegó el día esperado, llegamos puntual a la cita. En esta ocasión, con la delegación oficial de San Antonino Castillo Velasco, cuyos integrantes y el maestro Alejandro Sánchez, Sánchez, nos esperaban en el Parque Central. Ahí nos damos cuenta que la mayoría no rebasa los 20 años, son muy jóvenes, pero ya sabedores y orgullosos de lo que son sus costumbres y tradiciones. Se preparaban para bailar una vez más sus jarabes, esos que los distinguen de las demás delegaciones y que llevan en el corazón y en la mente. Fue la oportunidad para darnos cuenta del tiempo, curiosidad y el trabajo que hacen en equipo para vestirse y peinarse. Sin importar el sacrificio que significa, 16 jóvenes bailan casi todas sus tardes, esperando ser seleccionados para representar a San Antonino Castillo Velasco en los lunes del cerro. El veredicto del Comité de Autenticidad fue favorable. San Antonino fue una de las primeras delegaciones en presentarse en el también conocido Cerro de las Azucenas. Su coreografía se estrenó en diciembre de 1912. Por esta y otras razones, para sus bailarines es muy importante representar ante el mundo a su pueblo una vez más. Me siento orgulloso de ser con dinero y creo que mucho más amor a mi pueblo. ¿Por qué? Porque he podido yo llevar más allá, transmitir ese amor que yo tengo, las costumbres que nuestro pueblo tiene, llevarlas a otras personas. Entonces a mí eso me da más amor hacia mi pueblo y también porque yo veo que se reconoce eso que hemos hecho. Hay personas que nos dicen, ah, es San Antonino y lo identifican enseguida, ¿no? Ya sea por su gastronomía o por ciertas determinadas tradiciones. Carla pide a los jóvenes que se sientan orgullosos de sus costumbres y tradiciones, porque a sus abuelos les costó trabajo conservarlas. Y aparte es algo muy bonito que nosotros, más bien es un tesoro que nosotros debemos conservar, porque no cualquiera los tiene y no cualquiera los tendrá. Esta delegación es considerada todavía como una de las más auténticas, debido a que las mujeres siguen usando una blusa bordada única por sus flores. Una falda de lana que desde hace casi 50 años, de negra cambió a roja, un rebozo de seda, faja, guaraches de espuma, aretes de oro, collar de coral y tlacoyales que envuelven sus trenzas y representan lo verde del campo. Los hombres usan calzón y gabán de manta, sombrero de panza de burro, mascada con bordados de cera, sarape y cacles de cuero no curtido. Vestirse de la delegación de San Antonino Castillo Velasco requiere que ellos cuenten con 2.500 pesos aproximadamente y ellas que tengan disponible entre 10.000 a 12.000 pesos, pues tan solo la blusa bordada cuesta más de 5.000 pesos. Todos llevan ramitos de poleo, plantas que comparten apropios y extraños en sus bodas y mayordomías. Una vez que terminaron de vestirse y peinarse, las y los tonineros nos invitaron a verlos bailar en su Cerro de las Azocenas. Ahí interpretaron el Jarabe del Valle, cuyo autor, Laureano Jiménez, nativo de San Antonino, lo tocó por primera vez un 15 de septiembre de 1910. También bailaron el Palomo, el Guajolote y el Oro, como solo ellos saben hacerlo. La coreografía se ha modificado, pero los pasos se mantienen y no hay un registro de quien los creó. Al ser pueblos cercanos, al ser pueblos pequeños, conocemos si un pueblo cuenta con la tradición o no la cuenta. Y al menos yo puedo palpar que hay pueblos que desafortunadamente subieron uno o dos años y posteriormente ya no han subido. Cuando son pueblos que sí tienen mucho arraigo, tienen muchas costumbres y desafortunadamente han habido algunos otros que han continuado, pero no tienen como tal esa costumbre o simplemente en la actualidad ya se perdió. El maestro Alejandro Sánchez Sánchez reconoce que las coreografías de sus bailes han venido cambiando, por eso ha sido el encargado de mantener la autenticidad de la delegación oficial de San Antonino Castillo Velasco. Lo ha hecho durante 25 años de los más de 60 que este municipio ha participado en la Guelaguexa. Pide a las autoridades estatales organizadoras que apoyen más a las delegaciones participantes. Que los invitamos a toda la gente para que nos apoyen, aprecien estas costumbres que tiene San Antonino Castillo Velasco, ya que tiene mucho, mucho que dar, mucho que ofrecer. Tenemos muchas tradiciones, muchas costumbres en los fandangos, en las mayordomías de esta comunidad. Con imágenes de Luis Delgado para Corte de Noticias, Liliana Velasco.